Hola, espero estén muy bien. Pues el día de hoy quise hacer un videíto en homenaje al señor Juan Gabriel de las Divas Juárez pues debido a la lamentable noticia que está sucediendo en estos días, que se está merodeando ahí. Pues esta es una de sus composiciones, pero quise hacer un arreglo al estilo de Daniel Alburies. Pues si les gusta, compartan, dejen un comentario, no sé, han llegado a más oídos de las personas y pues, que en paz descanse el señor Juan Gabriel. Esto dice más o menos así. Yo te llevo conmigo, necesito cuidados. Necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu vida. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo lo que se hizo amor. Solamente mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien, todo lo haces muy buena es tu vida. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es en el su amor. Solamente mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Ay, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Así es, pues más o menos al estilo de Adrián Alvarez Espero les guste, compartan Un saludo y que en paz descanse el señor Juan Gabriel Gracias